Desde el Riachuelo, Nueva Santa Rosa, Universal Cablevisión, Canal 28, tu canal sin fronteras, presenta Somos Universal Cablevisión, Canal 28, tu canal sin fronteras, llevándoles a ustedes lo que es el inicio hoy de la Semana Santa Dando inicio hoy con este día domingo, domingo de Ramos, en lo que se celebra la entrada triunfal de Jesús Así es que hoy pues es un inicio a estos días, un día de reflexión, tiempo de reflexión Donde todos podemos celebrar lo que es la fe cristiana, para que juntos podamos hoy convivir este tiempo Y que como hermanos, como cristianos, podamos celebrar este tiempo Así que somos Universal Cablevisión, Canal 28, llevándoles a ustedes estas imágenes desde este lugar de Nueva Santa Rosa ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, nos encontramos aquí con otra persona de los cuales hoy está celebrando lo que es la fe católica ¿Qué noticias que es lo que celebramos hoy en este día? Pues ahí celebramos lo que es la Semana Santa Ya que aquí celebramos como sufrió Jesús para llegar a la cruz Y los llantos que ha sufriido María por nosotros Y ya no le ha dado a las personas que se lo pasen muy bien al día de hoy Ya que poco a poco vamos celebrando cada año esta tradición Gracias 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 por ver el video.